Hacemos entrega del reconocimiento al señor alcalde y su corporación, Por favor, señor alcalde, podría pasar acá enfrente. Hacemos entrega del tiempo, que se acabe y se acabe y se acabe. Pero el señor alcalde, que se acabe y se acabe y se acabe. Y de Dios, siempre con la bendición, porque se acabe. Como humanos, tal vez, nunca se acabe, pero que el señor alcalde siempre se acabe. Y de Dios, siempre se acabe y 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 se acabe. Recibimos con fuertes aplausos al señor alcalde con unas palabras, por favor. Respetables miembros del Honorable Consejo Municipal. Respetable hermano pastor. Respetables maestras, maestros de ceremonia. A los respetables vecinos que nos acompañan en la mañana de hoy. A los compañeros del medio de comunicación, al encargado del sonido. Pues queremos decirles, es una mañana de mucha bendición en la vida de quienes hoy estamos acompañando esta alegría de este sector, de nuestro querido pueblo de Patsum. Como actual alcalde siempre lo he mencionado, no tengo más palabras que decirle a Dios gracias por apoyarnos, por cuidarnos, por darnos la sabiduría hasta el día de hoy. Agradecerle también acá al hermano pastor por la exposición de su palabra que de alguna manera viene a fortalecer la vida y sobre todo el corazón de quienes en algún momento tenemos este gran compromiso y a la vez un privilegio. Recuerdo muy bien en el momento cuando fui electo hace exactamente cuatro años, asumí dos compromisos. Un compromiso que fue con Dios y el segundo compromiso con mi pueblo que son ustedes. Y se recordarán nunca vine a hacer una promesa o a ofrecer algo con tal de que yo llegara. Creo que la oportunidad y el privilegio que me dio durante este tiempo, con la ayuda de Él, al cual le agradezco profundamente a Dios, he logrado hasta hoy, como ustedes ven, venimos con esa tranquilidad, venimos con esa paz de decirles en lo poco que hemos podido contribuir, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Lo hemos hecho con toda la alegría y sobre todo asumiendo la responsabilidad que voluntariamente nosotros adquirimos también en aquellos años que Dios nos permitió. Quiero aprovechar realmente agradecerle a los vecinos y en especial a las dos personas, a doña Milvia, no recuerdo quién fue la otra persona que llegó, acá la señora Irma, Yolanda. La verdad es que yo siempre se los dije y ustedes se recordarán, nunca fui de las personas que habría que ir a rogar o ver qué se hace con tal de convencerlo. No, es nuestra obligación, es nuestro compromiso, pero como lo decía acá el hermano Pastor, uno quisiera venir y solucionar todo al mismo tiempo, es imposible. Ustedes se recordarán, uno de los grandes problemas que tuvimos que solucionar al principio fue el tema de agua, yo espero en Dios que estén recibiendo hoy el agua necesaria para poder llegar. Fue uno de los problemas número uno, yo sé que el sector de ustedes ha sido uno de los sectores que ha sufrido bastante con relación a este tema, pero lo hemos logrado solucionar. Y precisamente ayer le compartí a un grupo de personas y no lo hemos hecho porque nosotros seamos buenos, seamos extraordinariamente especiales, sino yo siempre lo he manifestado. Dios ha sido muy bueno con Patsum, Dios ha sido muy bueno con nosotros y esa bendición que Dios ha derramado sobre esta administración, automáticamente esa bendición también lo hemos traído en los diferentes lugares, lo hemos llevado en los diferentes lugares. Hoy estamos nosotros al final del trabajo que nos corresponde y nos vamos con aquella satisfacción y con aquella alegría de decir, demostramos que se pueden hacer maravillas con lo poco que en algún momento Patsum recibe. Bueno, atendimos a todos por igual, nadie va a poder venir y decir, es que no atendió en tal lado, es que no llegó a tal lugar, llegamos con todo lo que pudimos y pues creo que es una de las satisfacciones más grandes que hoy podemos decir. Vuelvo a decir, vuelvo a agradecerle acá a doña Milvia, a señora Yolanda, pues llegaron y les dije, denos un poco de tiempo, un poco de paciencia y con mucho gusto se lo vamos a hacer. Hoy estoy acá y voy a hacer todo lo posible de estar en todos los lugares, este es el tercer callejón que estamos inaugurando de 18 callejones que están próximos a finalizar. Es una alegría porque sin duda, yo siempre lo he mencionado, yo no vivo acá, pero ver la transformación que tiene, pues sin duda para quienes están acá es mucho más todavía. Me imagino que hace aproximadamente unos tres meses atrás, quizás era intransitable, me decía un vecino, pues necesitamos un taxi o un mototaxi, no podían entrar porque sin duda estaba en malas condiciones. Pues este es el desarrollo que nosotros realmente queremos llevar y especialmente quiero aprovechar también el momento para agradecer en nombre de la municipalidad a estas dos valientes mujeres y a todas y a todos los vecinos que también ustedes fueron parte de este desarrollo que hoy estamos realizando. Fue una de las condiciones que yo les pedí a las compañeras, necesitamos que dejen todo el tema de drenaje, que dejen todo el tema de tubería de agua para que en los próximos 20, 25 años no tengamos que levantar los adoquines que hoy se ve muy especial esta calle donde ustedes viven. Gracias por esa colaboración, gracias por esa colaboración, gracias por ese apoyo, porque quizás también los pusimos en una situación difícil. Nosotros dijimos como municipalidad les vamos a dar todo el material, pero lo que es mano de obra, por favor ayúdenos. Nosotros pudimos haber asumido toda la responsabilidad, pero el problema es que el trabajo es más lento y quizás no hubiéramos podido lograr realizar 18 callejones en esta etapa, quizás hubiera sido menos porque toda la responsabilidad, todos los gastos, pues seguramente los tuvimos que haber asumido nosotros. De los respetables vecinos de este sector, muchas gracias en nombre de la municipalidad, es la única manera que podamos seguir avanzando. Yo deseo de todo corazón que Dios siga bendiciendo Patsum, yo deseo de todo corazón que el desarrollo de nuestro pueblo continúe. Muy bien lo decía el hermano Pastor, quizás logramos nosotros tocar una partecita de los grandes problemas que hay. Pero son problemas que desafortunadamente vienen arrastrándose durante mucho tiempo. Yo lo decía el ejemplo del agua, las autoridades que trabajaron el tema del agua de nuestro pueblo fue en 1992 que hicieron el proyecto de Shehoj y 1994 el proyecto de Sheholom. A partir de esos años hasta el 23 de noviembre del 2017 que nosotros logramos solucionar una buena parte del problema. Pasaron aproximadamente 23 años sin que ninguna autoridad de los que nos antecedieron hicieron algo por el tema del agua. Lamentable, porque el tema del agua no debe de olvidarse en ningún momento. El tema del agua debe ser constante, debe ser año con año para tratar de evitar que lleguemos a la situación que nos tocó vivir muchas familias durante mucho tiempo. Esperamos que Dios realmente venga y conduzca a las nuevas personas y principalmente yo lo puedo decir cuando se llega con el deseo de servir y principalmente cuando existe honestidad las cosas caminan y se logra avanzar en gran manera. Así que apreciables vecinos, respetables vecinas que nos acompañan, pues disfruten de su calle. Como municipalidad pues venimos a compartir con ustedes esa alegría, venimos a estar un momento con ustedes, a decirles pues nos alega y disfrutar un momento también de este lugar tan especial. Gracias por invitarnos, gracias por sentirnos pues muy contentos de participar la mañana de hoy y aprovecho para agradecerles profundamente este recuerdo que me están entregando. Creo que va a ser muy valioso e inolvidable seguramente para mis años que aún puedo estar viviendo y pues creo que no lo vamos a utilizar tanto para que no se nos quiebre. Porque de lo contrario sería un poco difícil. Así que es una gran alegría, es un gran gusto el poder estar en la mañana de hoy y disfrutando de esta mañana tan especial. Que Dios los bendiga, que Dios realmente siga apoyando a cada uno de ustedes y principalmente que Él pueda compensar todo esfuerzo y todo gasto que ustedes también hicieron. Muchas gracias y que Dios nos bendiga en todo momento. Como siguiente punto, damos la inauguración del proyecto de adoquinamiento por el señor alcalde. Muy bien en esta mañana tan especial donde Dios realmente nos permite poder convivir con los vecinos de este sector. En nombre de la municipalidad queremos inaugurar oficialmente este callejón, esta calle muy importante para el sector, sin antes pedir la dirección de Dios que sea Él quien nos permita utilizarlo ya de manera oficial. Así que en nombre de Dios y de la municipalidad, pues declaramos oficialmente inaugurada la calle, con lo que procederemos a hacer el corte correspondiente. Con lo que ... Gracias. 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 Muy buenas tardes a cada uno. Les damos las gracias por su presencia. Yo sé que han hecho todo su gran esfuerzo porque no es fácil, todos tenemos mil y una cosas que hacer. Entonces les damos las gracias por haber asistido a nuestra invitación.